Bueno, comenzando por el final, a ver, lo cierto es que a nosotros nos llama poderosamente la atención cómo hace tan solo unas semanas hemos aprobado el contrato, la puesta en funcionamiento del servicio de limpieza recogida viaria donde en ningún momento venía en ese contrato la adquisición de maquinaria, es decir, es que esto ya es algo que está muy explicado lo que se hace es un servicio, un servicio con una serie de personas, pero cuidado porque los medios no van en el contrato y siempre que alguien pone los medios hay que pagarlos, la diferencia es que ahora es el Ayuntamiento de Ponferrada el que adquiere esa maquinaria necesaria eso es así, ya lo he explicado alguna que otra vez, pero no porque una cosa se repita por parte de la oposición cien veces va a acabar siendo verdad otra cuestión que nos llama poderosamente la atención y que viene siendo recurrente, da igual que sea en este o en el pasado mandato es el tema de los remanentes, los remanentes muchas veces cuando hay alguna adjudicación, alguna licitación hay bajas y esas bajas comportan que ese gasto no se ha efectuado en ese año y tiene que incorporarse al siguiente precisamente ahora acusan de hacer un movimiento electoralista, habida cuenta de que queda un año para las elecciones y es del actual ejercicio, del actual mandato de estos tres años, yo creo que la cuantía de remanentes menor que ha venido por lo tanto, de verdad, háganse mirar todas estas cuestiones hay algo que desde luego nosotros desde Coalición por el Bierzo no acabamos de entender porque lo hemos explicado en comisión informativa y cuando algo queda explicado y no hay ninguna duda ni ninguna pregunta al respecto, no entendemos por qué viene aquí hoy a pleno el plan especial del conjunto de los tres pueblos de Salas, Villar y Lombillo es para el conjunto de esos pueblos, independientemente de las posesiones que tenga o no la iglesia allí es decir, es para todas las casas, es para todo el conjunto histórico y además es una partida que se tiene que destinar durante unos años porque el plan especial se va a redactar a lo largo de unos años ya hubo una partida en el año anterior y ahora tiene que haber la perceptiva de este año en este caso por casi 20.000 euros, pero es para el conjunto de todo el bien de interés cultural que comporta a todos los inmuebles de estas tres localidades por otro lado, nosotros vemos que por fin se da solución a una de las situaciones que venían a ser algunas cicatrices incluso dentro de la ciudad como el famoso tema de la calle Badajoz o la expropiación de la plaza interior por una cuantía suficiente para empezar a abordar ya una situación que sea satisfactoria para todos los vecinos del entorno, para los vecinos de esta zona y por supuesto para también el disfrute de todos los ponferradinos en cuanto a las actuaciones que podemos tener en este caso tanto mi compañero como yo cierta parte de la gestión de las mismas en nuestras áreas vemos muy importante que tanto la cubierta polideportiva de San Andrés de Montejos como el tejado de San Cristóbal de Baldueza tengan estas partidas específicas y aquí además quiero hacer especial mención y un homenaje por nuestra parte al fallecido alcalde de la localidad de San Cristóbal de Baldueza que era una de sus máximos anhelos, de sus máximas pretensiones precisamente ver completamente renovada la casa del pueblo de San Cristóbal y desde donde quiera que estés Luis pues también va para ti esta partida que desde luego peleaste durante tantísimos años y que por fin veremos pronto realidad el mobiliario rural pues se compone básicamente de la renovación en este caso hay que colocar buena parte de los bancos bueno pues de la mayoría de nuestras pedanías y otro tipo de inmuebles y de enseres a la hora de la señalización y es totalmente necesario como la maquinaria de desbroces manual de medio rural por la cuantía de 5.000 euros por otro lado nosotros tenemos en este caso por parte de mi compañero pues la idea de dotar a la ciudad de otro espacio que sea también bueno pues de servicio no sólo para un área canina sino también de recreo en la zona de la avenida de la libertad en este entorno del centro de la ciudad y evidentemente a pesar de que comporta cierta problemática siempre una propiedad como todos bien conocen como la herrería de compludo en este caso con tantísimos propietarios sí que es cierto que se lleva trabajando muchos años a nadie le puede extrañar esta situación y por lo tanto creemos muy importante lo apoyamos firmemente que se haya dado este paso para la adquisición de la herrería de compludo al menos en un porcentaje muy importante y nosotros no queremos entrar en ningún tipo de polémica al respecto siempre alguna cuestión de estas que requiere un paso importante puede tener algún tipo de resistencia y es hasta cierto punto lógico y entendible porque también entran determinados elementos sentimentales y de pertenencia pero lo que nosotros defendemos por encima de todo es el bien de interés cultural la herrería de compludo como uno de los monumentos más importantes ya no del Bierzo sino de toda España y que hay una oportunidad de poder pasar a público y a partir de ahí pues evidentemente como ya se ha explicado y ya es público también a través de los medios de comunicación pues se abre todo tipo de propuestas y de negociaciones con la otra parte que por otra parte esto es algo que se lleva trabajando ya muchos años a nadie le debe desde luego extrañar en cuanto a otras cuestiones bueno pues de mayor cuantía se dice temas de copia de seguridad etcétera pues es que es la cuantía que tienen estos sistemas informáticos y es que podían ser menos ojalá ojalá pudieran ser mil euros pero es que vale lo que vale vale lo que vale y es caro la tecnología es cara y determinadas cuestiones también y por supuesto que además nos vemos en estos tiempos en los que vivimos obligados a hacerlo prácticamente es una cuestión que a lo mejor hace 30 años este ayuntamiento jamás hubiera planteado y era que destinar mucho dinero a equipos informáticos a herramientas a protección a seguridad que no nos queda de otra vivimos en el tiempo en el que vivimos ojalá fuera mucho menos si lo pudiéramos destinar evidentemente a otras cuestiones a retirada de pozos negros hormigonados alumbrado etcétera en suma estamos en disposición de de tener una propuesta de remanentes muy amplia que toca casi todas las áreas del municipio no de la ciudad sino de todo el municipio de Ponferrada y nosotros vamos a votar favorablemente desde el grupo de coalición por el vierzo lo cierto es que no nos parece el modelo más adecuado adquirir una maquinaria y como os ha dicho aquí pues ir pagándola cada 10 o 15 años porque ocurre lo que desgraciadamente tenemos encima la mesa y es que antes de acabar de pagarla ya está para chatarrar esa no es la manera más correcta a este grupo no le parece que sea la manera más correcta lo correcto es adquirirla por otro lado si hay alguna empresa que la adquiere evidentemente lo hay que pagarla o como va esto o sea de todas todas el ayuntamiento tiene que pagarla esto tiene que quedar claro que si no nos estamos haciendo trampas aquí al solitario o desinformando en vez de informar desde nuestro grupo desde coalición por el vierzo estamos muy orgullosos de que se hable del medio rural un medio rural que hasta hace unos años solo tenía un 5 o un 10% de cada uno de los presupuestos o de los remanentes incluso algunas veces menos cuando nosotros llegamos aquí había 80.000 euros disculpa señor Alonso señora Voces por favor está todo el rato y aunque lo hacen bajo pero molesta por favor precisamente decía que cuando nosotros llegamos a este ayuntamiento quien le habla veía que había un presupuesto de 80.000 euros para medio rural totalmente inadecuado y es verdad que se ha multiplicado por 4 o por 5 como es verdad que el 25% de estos remanentes se va a destinar y claro que nos gustaría que fuera más pero es que nosotros tenemos sentido de todo el municipio y evidentemente hay que hacer otras actuaciones también importantes la plaza interior en la calle Badajoz en la adquisición de maquinaria en todo el tema de sistemas informáticos y lo que ya expliqué en mi intervención anterior por lo tanto siempre hay que buscar ese equilibrio pero es verdad es verdad que por lo menos hay una sensibilidad para que un 25 un 30% de cada uno de los presupuestos sean remanentes o presupuestos vaya destinado al medio rural que durante 40 años ha sido tan maltratado y que desde luego tampoco se va a arreglar en 4 ni en 5 habrá que tener mucha paciencia que desde aquí desde luego que los sufridos habitantes pedáneos y alcaldes de barrio bien que lo saben pero también bien que saben que cuentan con un aliado o que cuentan con un equipo de gobierno destinado evidentemente a ir poco a poco salvando esa brecha yo no sé en este caso si la cuenta sale bien o sale mal yo he escuchado muchas veces lo de los 6 millones de euros y voy a contar una anécdota que me ocurre o me ocurrió una vez con la interventora yo llegué a su despacho y le dije bueno aquí hay dinero para poder hacer y me dijo no 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 es que usted quiere gastar dos veces lo mismo claro y es que ahí está la cuestión es que no son 6 millones de euros señora Rosa Luna porque dentro de esos 6 millones de euros hay partidas que se están ejecutando y se van a ejecutar claro es que si no vamos a gastar dos veces lo mismo lo que hay es un millón de euros que tiene que ir obligatoriamente a ahorro porque estamos en un plan de ajuste que no debemos olvidarnos de ello que parece que nos olvidamos hay un plan de ajuste hay que cumplirlo y luego hay una parte de remanentes que sí que es la que se puede incorporar a lo que hoy venimos hoy aquí a aprobar y es tan sencillo como eso luego podrá gustar más o menos la distribución podrá gustar más o menos en qué se gastan los remanentes y eso desde luego nosotros lo aceptamos y entra dentro del juego político desde luego que la desinformación y hablar a lo grande determinadas cosas que no son así no entra dentro del juego político eso es desinformar que el millón 300 mil euros se puede haber gastado de otra forma pues me gustaría escucharlo yo tampoco lo he escuchado aquí ¿qué hacemos? quitamos lo de la cubierta polideportiva sandes de montejos lo de la casa del pueblo de san cristóbal ¿qué hacemos exactamente? ¿qué quitamos para poner qué? porque nadie le ha dicho la alternativa y nosotros estando en gobierno o en oposición siempre hemos dado alternativas allí donde estamos últimamente el presidente del consejo marcal del vierzo acaba de aprobar un presupuesto y hemos dado ciertas alternativas votamos a favor estando incluso en la oposición bueno pues es la manera que nosotros entendemos desde coalición por el vierzo que hay que hacer la política el que lo entienda de otra manera es su problema vamos a votar a favor de los dos puntos coalición por el vierzo va a votar a favor de los dos puntos nada más y muchas gracias